Un tiempo de luz expandida. Arcángel Uriel. Locución Ani Sisi. Producción y edición Antonio Araujo. Queridos, a lo largo del tiempo ha habido momentos en que la conciencia suprema ha impulsado nuevas frecuencias de luz para el despertar de la humanidad. Lo viste en los periodos de la historia como el Renacimiento y la Era Industrial. Esta vez, sin embargo, no tiene precedentes. Has puesto un pie en el río de toda la creación. Todo lo que necesite está disponible. Es cuestión de enfocarse en la luz divina y anclar sus visiones en la tierra. Estamos en un tiempo de frecuencias de luz expandidas. El poder de la percepción aguda está disponible para todos los que lo soliciten. Lo que necesita ahora es relajarse en la luz y permitir que complete el proceso de recableado. Profundizar la respiración es un ingrediente clave para abrir y expandir las nuevas frecuencias de luz. Cuando tu campo de energía se contrae, tu cuerpo interpreta la constricción como miedo. Con una respiración se convierte en emoción y tu campo de energía se vuelve más expansivo. Reconoce también que muchas personas están experimentando intensos síntomas de ascensión. Haz tu mejor esfuerzo para no tomarlo como algo personal. Recuerden que este planeta está en un proceso de despertar masivo. Permita que la conciencia de la calidad extrema de su evolución espiritual calme y amplíe su pensamiento. Existe una correlación divina entre su capacidad de expandir su perspectiva para permitir que nuevas frecuencias trabajen a través de ustedes y esa misma conciencia que despierta en toda la humanidad. Lo que estás experimentando está ayudando al despertar de todos los seres del planeta. Durante estos últimos dos años, ha estado en un proceso constante de actualización y recableado. Esto está literalmente conduciendo al despertar de una nueva vida dentro de ti, una que está en armonía con tu alma. Cuando puedas aprender a poner a tierra estas nuevas frecuencias de luz y permitir que la energía acelerada fluya libremente a través de tu cuerpo, tu vida se sentirá más elevada y libre. Usa este tiempo sabiamente. Considere la práctica de dar amor a todas las partes de usted mismo que están sufriendo, cuestionando o adoloridas. A medida que te das más amor a ti mismo, permitiendo que la luz fluya a través de ti diariamente, una tranquilidad comienza a impregnar tu vida. Nuevos niveles de conciencia explotan a través de tu ser, así como dentro de toda la humanidad. El cambio es la expresión constante de este tiempo. La aceleración que estás experimentando es el despertar de una nueva vida en el planeta. Cuando sabes que tu evolución espiritual está creando los cambios dentro y alrededor de ti, ayuda a relajar la mente que cuestiona. El cambio solo es incómodo cuando te aferras a viejos patrones y te resistes. El cambio es estimulante cuando puedes relajarte y expandirte con las nuevas frecuencias. Puede ser un territorio desconocido, pero la nueva vida que se abre en tu campo de energía te deleitará con sus cualidades magnéticas de sincronicidad y libertad. La activación de la luz es un trabajo interno. La creación del despertar de una nueva vida está ocurriendo dentro y alrededor de ti. Su percepción del mundo es claramente el vínculo para el cambio. Todo lo que ves está coloreado por tu percepción y tus atributos. Desde la realización profunda hasta el desánimo ante la información discordante, todo lo que ves es a través de la lente de tus pensamientos y actitudes. Tu alineación con la fuente cambia tu realidad y cómo percibes. La cantidad de luz que traes a tu mente cambia tu realidad al elevar tu frecuencia. Tu conexión con tu corazón te ayuda a ver más claramente y con una conciencia ampliada. A lo largo de toda la vida hay momentos en los que todo lo que se puede ver está limitado por la forma en que miramos las situaciones que nos rodean. Sepa que puede iluminar la oscuridad manteniendo las frecuencias de luz de la verdad y el amor en su corazón. Permítete recibir de los niveles divinos de luz y conciencia expandida. Utilice las herramientas espirituales que ha aprendido para apoyarse en este proceso. Lo más importante, comienza a confiar en ti mismo de una manera completamente nueva. El poder de tu alma te está guiando. Estás siendo retenido en las alas de la pura luz y guiado a través de este tiempo por el poder del amor que nunca termina. Podrás utilizar estas nuevas y poderosas frecuencias de luz cada vez más para crear la vida que deseas. Tus intenciones claras están manteniendo tu vida, así como la conciencia planetaria, en nuevos estados expansivos de conciencia. Regocíjate sabiendo que eres parte de un gran impulso de luz que transformará el mundo tal como lo has conocido. Ábrete para recibir la luz divina. Permitan que la luz fluya a través de ustedes y se ancle en la tierra. Ahora, deja que la luz te llene y te rodee. Trae luz a tu corazón e irradia tu luz al mundo. Sepa verdaderamente que todo está bien. Y así es. Fin Te agradezco enormemente que hayas escuchado este vídeo. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sissi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.